Yo estoy frío en enero en New York, los dos mis me quieren como el mayor Antes me tiraban fango, ahora pa' los shows me tiran con ropa interior Cada vez que tiro un disco tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior 50.000 en Bottega, Veneta, Chanel, Louboutin, Valencia, Gadiol Yeah, yeah, cuatro roll y dos J.P. Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga mírame el paté Young Rich Nigga buscándome un check Carro el foren y no estés No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex G.L.S. U.V.A. Cuatro roll y dos J.P. Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga mírame el paté Young Rich Nigga buscándome un check Carro el foren y no estés No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex G.L.S. U.V.S. J.P. Volado en el G5, esto es Louis Vino, Levi Duro en España como un Ibai, tomando titanes como Capitán Levi Yo tengo esa grasa arriba, no los veo dancer Libra y Live Young Rich Nigga, Winchester, D.Y. No confío en nadie, solo mi mind Tengo a Biden en la muñeca, esta roble está de presidencial Vengo a mi madre en la calle, le dicen Sol María Wow, ese niño especial Ella sepa más veces, pero sabe que solamente le hablan a real Y aunque hace el campo jugando par de hoy, yo con Mateo estoy tirando papá Él está cabrón como yo, me cuida cuando lo que hago es pecar Pero él conoce mi corazón, no estamos caro cristal La hablan de mí, si no saben de mí, no me va a afectar Si llevan como tres años diciendo que van a apretar Cuatro Rolli, dos J.P. Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga, buscándome un check Carre Forex y no estés No soy de medallo, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex G.L.S. U.V.S. J.P. Cuatro Rolli, dos J.P. Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga, buscándome un check Carre Forex y no estés No soy de medallo, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex G.L.S. U.V.S. J.P.